El rebote va a llegar Pinto, no, antes se mete Gadea, de barco, el rebote va, lo erró la encina. Pero así es el fútbol. Ferreira, voló de barco, de barco señores, mano derecha, tiro de esquina. Rosa García, viene centro, Ferreira, de barco, otra vez el arquero y otro córner. Va Olivera, Olivera, de barco. Olivera, de barco. Maraquín. 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 el segundo tiempo a la hora después viene el centro de marco centrales vargas cerrar 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 Quintazo ya de juiz Maza de Marco Levanta de Marco A buscar la curva para Ferreira Corre Ferreira y llega Ferreira De Marco Bueno, acordate que hizo uno, ¿no? Sí Bueno, y ese hombre de Marco que ahora contiene la pelota También, otro de los puntos altos de Artigas Gamarra, segundo palo, otro asedudo de Marco Molleico La jugó bien a la izquierda Atento que va entrando De ese lado y tocaba la pelota Pintos La recogió el arquero Que va a venir Viene el centro, sale De Marco De González Bolidera con el centro Las manos de De Marco Pisa Richino Se espera el centro, el centro que va a las manos De De Marco De Marco Ferreira va Gavía De Marco Levanta Luciano de Marco Palacios Levanta Luciano de Marco